Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿te veo contenta? Sí, está bien. Está bien, ok. Escribí un cuento. ¿Que te gusta? Este me gusta, sí, vamos a ver. A veces no me gustan tanto, ¿viste? ¿Y cómo se llama? En Sol Menor. En Sol Menor. En Sol Menor. Es una clave de Sol de la música. En Sol Menor. Pero en menor, no en mayor. En menor. Adelante, te escucho. Tocaba la clase de pintura como todos los miércoles. El taller del pintor era una casita de cristal como él llamaba a su estudio porque las paredes de vidrio dejaban pasar la luz del sol y los colores tomaban su verdadera dimensión luminosa. Había llegado un poco tarde y ya estaban todos los del grupo de pintura ocupando su lugar. caballetes al frente, una silla y las cajas de colores de óleos y pinceles que eran propiedad de cada uno a su costado. Éramos principiantes, así que habíamos comenzado a reproducir copiando cuadros de pintores famosos que nos hubiesen impresionado. Yo estaba con Marc Chagall porque me encantaba esa posibilidad de volar que tenían los personajes de su pintura, como si fuesen mis sueños infantiles que le había entregado en una cita secreta acordada mágicamente entre una niña traviesa y su gracia. Ahora se trataba de reproducir el violinista. Ese personaje fue un ambulesco de la cara verde y el cuerpo de un danzarín ruso que había perdido su impostura. Estaba a punto de terminar el trabajo de reproducción y entonces tomé distancia para mirarlo. Ese contacto último con la tela antes de abandonarla. Lo miré, pero también me miraron sus ojos. Sobre la tela se extendía como en un campo de lino su cara verde, sombra entre luz, luz entre sol, oscura su fingida presencia, su presencia de sueño. Tenía la apariencia de un arlequín con sus zapatos desmedidos y perdidos en la inmensidad de la apertura de sus piernas y entre sus brazos, de un volumen abstraído, pesaba una geometría que sostenía, como si fuese un compacto movimiento, su violín con el marrón de una madera enriquecida y una sombra azulada tiniendo la escandalosa silueta de su cuerpo. Una nostalgia circulando por el fondo traía el recuerdo de todo lo que hubiese sido movimiento. Ahora estaba estático, sin ignorar los techos de las casas luciendo en medio de una vara de música rectora, empapando el crepúsculo o la aurora. Me miraron sus ojos y se desplegaron al viento sus cabellos y se movieron sus piernas tratando de acordar con cierto equilibrio, pero todo el desconcierto estaba en sus manos que harían sufrir de su arco apoyado en las cuerdas los más desnudos secretos disparados en un hotel. Se acabó la perspectiva en donde quería perderse mi mirada, no la encontré y todo fue un engaño plano que traía lo lejano a lo cercano. El azul quedó fundido en un pálido amatista y una disminución de los colores se entrevió en el fondo de unos techos cercanos, creando una nueva arquitectura. Me miré en sus ojos y acordamos que sería en sol menor el aullido feroz que se transformaría en amar y danzar, beber y saltar un amor campesino desnudo en el verano al pie de los manzanos en flor y todo se tiñó de un amarillo que inundó la luz aquella clave y sonaron todos los violines del mundo acompañándolo en esa abulia veraniega. Pero no te quedaste mucho tiempo detenido y saliste de ahí aigroso con la furia de la velocidad de los truenos que acosaban la luz de los relámpagos y la tempestad se convirtió de repente en una dulce tormenta de verano. Duendecitos, alcahuetes presagueaban un final y mientras tu pincel voló hacia el cielo un violín bajaba a los infiernos para llorar tu gloria. En sol menor, pronunciaste, los músicos aprobaron un sí y alargaron un brazo mientras que el otro sostenía la vara unida a las cuerdas y a la breve señal que solo fue una mirada iniciaron el viaje que debía culminar en la disolución del amarillo entregado ahora a sus manos, esa mano real del instrumento que intentaba salir de un bosque donde moraba el viento con las últimas horas del verano, la ropa desprendida los ojos ya tranquilos descansando y huyendo a través de montes transparentes y una alameda perdida. Los tonos se desprendían en bemoles tratando de adquirir la divina proporción del oro donde el amor, que no tiene el tiempo en que ha nacido sale a buscar la dulce luz del sol desvanecida y el barroco quedó sumido en un invento un nuevo dios surgió sin parecido alguno con otro dios de un precipicio extraño como si el experimento de los músicos en busca de una nueva forma hubiese ido hasta lo más oscuro de la luz para crecer en altura desde el agotamiento de las épocas y haciendo un arabesco temporal a través de los siglos se presentó ante mí en sol menor, sí pero con un furor al rojo vivo como para explotar las formas quietas en una cabellera ardiente sin subordinación posible a la autoría una cabellera desparramada en el tiempo mojada por la lluvia y ahí termina Muy bien El violinista verde se llama El violinista azul porque hay varios violinistas El verde El verde El verde Sí, el de la cara verde El de la cara verde Sí Sí, hay varios violinistas tienes razón Bueno Qué bueno, qué bueno Qué lindo viaje por el cuadro Por el cuadro Claro Que nos enseñas a mirarlo ¿No? Es como que es para... Y después el violín El violín ¿No? Y era el sol menor Sí, sí Que le pusiste sonido al cuadro Al cuadro le puse la música Sí La música de un verano ¿No? También Ahí se ve el verano Desde el barroco Dice Vino Vino el barroco Hizo Muy bien, muy bien Un arabesco temporal Y se presentó ahí ¿No? Con la furia Del verano Es genial, ¿eh? Sí Sí Es un cuadro alucinante Sí ¿No? Porque empiezas ¿No? Porque tenía más que ver Con la cosa infantil ¿No? Ese cuadro que dices que Que podía volar ¿No? Encima de los tejados Sí Sí Yagán ¿No? Vuela siempre Esas figuras Que están en el aire ¿No? Esos amantes Que se besan En la nube Ahí flotando En una nube ¿No? Y ese Yagán Y después otra cosa ¿Viste? Que es plano ¿No? El cuadro No hay perspectiva ¿Viste? La perspectiva Bueno, digamos que hay una perspectiva Un poco infantil ¿No? Sí En el sentido que lo que está más lejos Es más chiquito Sí Y ya está No hay Como si no hubiese una noción Precisa De lo que es la perspectiva ¿No? Sí Para perderse No se pierde ¿No? Está todo Está todo cerca Las casas Que son el fondo ¿No? Donde está él Ahí el payaso ese En Arlequín Y bueno Y la música Que viene ahí ¿No? Todos los violines del mundo Lo acompañan Bueno Qué bueno Qué bueno Hay una Hay una sinfonía de Vivaldi Que está escrita en sol menor Ajá Y de las cuatro estaciones ¿Y cuáles es? La primavera No, el verano El verano Está en sol menor Ajá Pero este ¿No? El cuento De aquella bulia Del verano Que empieza Empieza muy lento Muy 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 light Un verano muy light Hasta que viene una tormenta Y se arma un barullo Ah, claro Porque empieza con el taller de pintura Que entra ahí En el taller de pintura Es verdad Sí Y tú llegas un poquitín tarde Entonces ves que Que los otros ya están instalados Y todo eso Y que tú vas a copiar a un chagal ¿No? Y ahí ya empiezas Empiezo con la imaginación ¿No? A volar con la imaginación Bueno Así estamos A volar con chagal A volar A volar A volar Es lo que es útil en este momento Muy bien Le da una vida Le da una vida al cuadro Con los de Klimt Y eso Y eso ¿No? Como para Que podamos tener Otro tipo de relación Con esos cuadros ¿No? Pero No, pero lo tuyo Ahí es un verdadero viaje Si no es como más sensorial ¿No? Hacen una cosa con Klimt Y entonces es un viaje Como más sensorial Dentro de los cuadros de Klimt Viste que hicieron un museo ¿No? Como que Todo, todo es La pintura de Klimt Entonces andas Y estás en las flores de Klimt Claro Pero un cuadro es una historia También ¿No? Va a ser contada ¿Ves? Las personas Claro, claro, claro También hablan los cuadros Bueno Y a este le puse la música En sol menor El verano Muy bien Entonces ¿Por dónde vamos ahora, Norma? Vamos a leer unos poemas ¿Por dónde vamos? Grafitis Grafitis Ok Grafitis en el cielo Grafitis en el cielo Grafitis en el cielo Muy bien Bueno También es un vuelo ese, ¿no? Este Creo que Sí En el cielo En el cielo Grafitis, ¿no? Sí Ah, que dices Ah, es para seguir con lo del Claro, es para seguir con lo del cuadro Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Luego de vanas tentativas No pude fabricar tantas estrellas Como para pavimentar tu cielo Ni encontré el hechizo desprendido del cometa Que tradujera tu carne en vuelos de luciérnagas Del amor Vino la carne Y el día redondeó al planeta Que nos juntó en acontecimientos transparentes Y nos sentimos vivos De tumbo en tumbo Golpeábamos los cuerpos Contra rutas Que nos perdían En parajes insólitos ¿A dónde vamos? Era la pregunta Que nos recorría Como un escalofrío Y un empecinamiento De corazón precipitado Enmudecía las palabras Y el luddub De un latido Se repetía Como piedras Tiradas En la fuente Del tiempo Donde se desplomaban Todo era velocidad Se borraban los años Y no podía ver Lo que perdía Sin recuerdos Me despedí De todos los sombreros Y me arrojé Sobre el cuerpo Sobre tu cuerpo Como quien se arroja al mar Y hace estallar Mil partículas De vidrio azul marino Sobre todas las cosas De la tierra Se me perdieron Los papeles Las letras Se desacomodaron En los cajones Y no pude Juntarlas En tu nombre Y te desconocí En tanto desenfreno Mientras una insolencia Matutina Preparaba la luz La frialdad De un corte De tijera Enarbolando Con exactitud De espantapájaros Un cuerpo Sin retrato Un hombre Que había sido separado Un cuerpo Más allá Del pavimento Una locura De santos Frente al pánico Es que Lo que vendrá Quise otro ámbito Para hablar apenas Un silencio Interrumpido Sin consignas Quise una vida Otra Diferente Sin tiempos Deformados En relojes Con ausencias De vidas Con la alegría Necesaria Del amor Trayendo el pan De cada día A la mesa De todos mis hermanos Social La tarde gris En la que quise Que el sol Brillara para siempre Que mi piel Tomase su color De oro De incendio De impiedades Y quise Que se acerquen Lentamente Las cuentas Del rosario A mi plegaria Para que pies Y manos Conjurasen La danza Tenebrosa Que rodeaba Aquel día Aquel de aquel Aquel del otro Del que no vino Todavía Y aquí estoy Cavilando El infortunio Lo poco Que se cumplieron Mis palabras Mi sensación De arruga Arrinconada Mis papeles Escritos Sin cajones Donde estacionar El fermento Que no habito Que no tendré Porque amo Lo instantáneo El surjo Como herida Germinando La eterna Semilla Ignorante Del futuro Como yo Aquí Cuando me encuentro Cavilando Entregada A los climas De la razón Cuando no queda El tiempo necesario Para salir De mis diplomas Y ver pasar El coche gris Sobre la piedra gris En estería gris Tanto cemento Urbano Que no queda Balcón Ni estancia Verde Ombu Donde ubicar El acertijo Aquel que pide Que se terminen Los tímidos Percances Que rodean Al día Aquel día Aquel de aquel Aquel del otro Del que no vino Todavía Muy bien conseguido Lo que vendrá Ese futuro Ese Altos picos Un puñado de fiebre Abre la ausencia Y juzga al beso Sostenido por las sombras El cuerpo Que busca hasta el final Su cicatriz de muerte Enmudece cualquier fonética De un gesto Silencio Silencio de cenizas En un invierno Intermitente Donde algo No deja de caer Y no precisamente Como un rayo Sino como una media Voz exacta Nombrando pieles Que han sido Bordes de heridas Asombradas De tanta inmadurez Arrojada en los escombros Que propició la cólera Una sentencia Inagotable Y el vientre Se abre Dando lugar Al nacimiento Pero vuelve A cerrarse Indefenso Ante la muerte No existen Las palabras Todo es grito La cascada De sangre Busca el labio Y que infecundo Que infecundo Une aire Con aire Y desde todas partes Surge la noche Que ennegrece Al mundo Y la luz Queda sin dueño Y el oxígeno Intacto Dislocado Rechaza cualquier Combinación Que transforme El alarido Encanto El tiempo Acaricia Su sudario La flor Traiciona el ojo Y la mirada Vuelve a los subterráneos Donde el brío No encuentra Su salida Y flor y luz Son violentadas Por una lluvia De ojos olvidados Espaldas ciegas De algún sueño Lenta Como una máscara La vida Vuela a su fin Y se hace íntima Detrás del pensamiento El origen Desfondado Principio Acarició Una vez Mi frente Me abrió Y me cerró Para darle lugar A mi vacío Abrí mis manos En el viento Y yo también Tiré Mi primera Piedra Y gané Un corazón Adentro mío Que me miraba En todos los vaivenes Por los que navegué Desnuda En la intemperie La lujuria Dejó caer Su sallo Y la loca Que espera La pregunta Zumbó a mi alrededor Con un olor A polvo De destinos Respeté Su mudez Y me fui Caminando Despacito Hasta doblar La esquina Y ver pasar Sin romper Nada A un hombre Entero Buscando Su latido No te da ganas De escribir Un poquitín De poesías Te parece Que leemos Las democracias Mechiflan Digo que estamos En épocas Donde Es en la democracia Mechiflan ¿Quién no quiso nadar En un mar calmo Y tibio Librado a la imaginación Y a cualquier suerte? No hubo vergüenza Ahogada En ningún pensamiento Sobre la salvación Del hombre Y ninguna razón Que no acabó Siendo fusilada Por la espalda Y las contradicciones Ineludible Andamiaje Del sistema La pureza inicial Se pudrió En formaciones De repúblicas Que emergieron Como hongos Al compás De pequeños Estallidos De masas Que se organizaban Con la inmutabilidad De las pirámides Con anchas bases De miserias Y escasas cumbres Donde se acumulaba El oro Nadie quería Escuchar Las verdades Que fluían A través De los siglos Y las cúpulas Acordaron El permiso Necesario Para que la historia Volviese a repetirse Aliviada de culpas Con plenitud De impunidad Y en su nombre Volvió La esclavitud Los caprichosos Asesinatos Múltiples La enfermedad Y el hambre Disfrazadas De políticas Humanas Que enardecieron A esos 150 millones Subsumidos Del canto Del poeta Las ciudades Se abrieron De piernas Frente a la maldición Del imperio Que cayó Sobre los que Se animaron A tomar Las fuerzas De los bordes Que marginaban A los que caían Como colgajos De la distorsionada Democracia La ideología La ideología Se elevó Sobre la idolatría De la estupidez La máquina Cambió potencia Humana Por monedas El habla Perdió Su posibilidad De ser escrita Y un fermento Amarillo Se derramó Como veneno En una diabólica Travesía Así Pasaron Revoluciones Que alucinaban Una suerte De fraternidad Y una igualdad Que naufragó En contiendas Bursátiles Y peripecias Humillantes No hubo alivio Posible A la indecencia Y el mercado Feudal Retomó Los brillos Y los señores Rasgaban Las vestiduras De las vírgenes Entregadas Por una amiga De pan Una falta De fe Invarió La superficie De la tierra El planeta Se debilitó En una anemia Perniciosa Que impidió Retomar El color De las pieles Y el negro Y blanco Abrieron El espectro De las oposiciones El racismo Transmitió Un rencor Ciego Con la misión De disolver Las mitocondrias Y no se encontró Remedio Para esta Dolencia Destructiva Lo humano Tiene Eterio Y no resiste Más El asalto Del poder En un mundo Partido Por una Horizontal Donde el norte Y el sur Tropiezan Como locos Pero cuidado Se escucha Un movimiento Silencioso De larva Y de lombriz Dirigido A la barbarie Que escupe Ácidos Fermentos Sobre la civilización Sobre la civilización Y su progreso Lo tienes que publicar Este Para decir Hay que ir a votar Hay que ir a votar Está buenísimo La historia De la humanidad Ahí Y sí El pasaje De la democracia Y todos Los efectos Todas las distorsiones Todos los desvíos Está bien Bueno Publiquémoslo Mañana lo pongo Fermo Muy bien Muy bien Sí 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 Que está buenísimo Está buenísimo Además como esa esclavitud Parece que Hay una parte del hombre O hay algo en el hombre Que no puede abandonar Esa esclavitud Que Tiene que seguir sometiéndose Y sí Claro Más allá Del bien y del mal Más allá de No sé La anarquía Y el sometimiento total Más allá Está el hombre Con sus contradicciones Es el hombre El que hace todo Claro Es el hombre Que hace todo eso Sí Bueno Te voy a leer Mi ejercicio Se llama La tienda del chino En la tienda del chino No había ojos Que pudiesen abarcar Los colores Las estatuillas Bien vestidas Moviéndose A algún ritmo sordo Ni la ronca rienda De utensilios Para todas las estarías Los ojos Quieren abarcar Cubrir entera La valentía De su mirada Primero Se zarpa Desde el sexo La intriga Es total Afluyen Barcos eternos Colecciones De lechuzas Muertas Despropósitos Acumulables En las alturas Y así Sin que uno Sepa por dónde Se queda Encandilado Por una pila De cacerolas O de espejos De mano Que le sirven A la mano Como goteo De imágenes De dedo A dedo En fin Como le decía La María En la tienda Del chino Está el litro De leche Justo Al ladito Del de la lejía Hay incongruencias Y no decimos Nada Lápices De ojos Que no Pintan La piel Yo los he dejado A Mariel A mi niña Tan brava Muchacha Le hubiese gustado Poder darle Un aire De lluvia A la terraza ¿Sabes? Viene el calor Ahora Y hay un ambiente De erecciones Dineros colgados Por las calles Vídeos Con múltiples cámaras Y debajo Gente hambrienta Hay incongruencias Y no quiero hacer Ningún paralelismo Cuando sean Más numerosos Los truenos Del hambre Que los anillos De la corrupción Cuando los gríos Broten del fuego De la miseria La miel De la televisión Seguirá Tan azucarada Que como En los tatuajes Del sueño Se verán Con una mirada Minúscula Hiedras Nímias Creciendo Al lado De la famosa Botella Derecha Muy bien Muy bien Es la descripción Del desorden Total Y el Aflamiento Insensato De todo En la calle Nombrás también En la calle Billetes volando No sé qué No Lo que veía Esta mañana Al salir Son los carteles Ahí Del dinero Que han sacado Ponen un montón De dinero Para poner su foto Por las calles De Madrid Por favor En plena pandemia Cuando tendríamos Que estar todos Adentro de casa Y sacan ahí Los carteles Hay un montón De dinero Viste Todos los vídeos De propaganda Ahí Que hacen Con múltiples Ahí Una realización Porque a lo mejor Es dinero Donado De donaciones Pero No es De dónde Sale el dinero Sino para Qué se usa ¿No? ¿Por qué Esas donaciones? Porque ellos Se las arreglan Bien para tener La entrada De dinero Para pagar La campaña ¿Por qué Esa entrada De dinero No se usa En aumentar El sueldo A los sanitarios Por ejemplo En dar puestos De trabajo En este momento De pandemia ¿No? ¿Por qué No se usa Para eso? Bueno Pero no sé Como una vez Me dijiste Que son partidas Que ya están Asignadas Y que cada cosa Es cada cosa Pero a veces Hay que romper El orden ¿No? Estipulado Digo Es que a veces Me parece ¿No? Por ejemplo Que a veces Pienso que habrá Un país Estados Unidos Francia Algunos de estos Ahí donde hay Bastante gente Que está harta De todo Poco informada Que habrá Más Abstencionismo En las votaciones Que participación ¿No? En las últimas Elecciones en Francia Creo que casi Pasó eso Y les da igual Y hay 40% De la población Que va a votar Pues con esos 40% Ellos eligen Sus puestos ¿No? Claro Porque hay que ir A votar Hay que ir a votar Bueno Esta vez Sí Por supuesto Hay que ir a votar La mayoría La mayoría Es pobre No hay una mayoría De ricos Hay una mayoría De pobres Que vayan a votar Sí Porque además Si no vamos a votar Van a ganar Los de siempre Claro La minoría La minoría Van a votar La minoría Sí Sí Y son ellos Que después Organizan La vida De todos A su beneficio Claro Está Así que Hay que ir a votar Hay que ir a votar Y sobre todo Para cambiar ¿No? Porque después dicen Bueno Pero los otros Van a hacer lo mismo ¿Qué sabemos? Vayamos a cambiar un poco No vamos a seguir ahí Viendo las mismas Estupideces ahí Que estamos escuchando Escuchemos otras Critiquemos otra cosa Critiquemos otra cosa Que tampoco es que va a venir uno Que por fin nos va a salvar Eso no existe Pero una cosa diferente Más novedosa también ¿No? Con más ideales Que aunque no se cumplan Pero más novedoso Todo Porque está como Anquilosado El discurso ¿No? Siempre Y todos repiten Varios Repiten la misma La misma historia Como si fuese un calco ¿No? Sí Renovación El cambio Que se yo Aunque no Aunque también Incumplan Pero el discurso Es otro discurso ¿No? No es el discurso De los dinosaurios Porque son dinosaurios Ya Están anquilosados En el tiempo Repitiendo siempre La misma historia Son dinosaurios Bueno Que venga otro discurso Que venga el discurso Sí Que escuchemos otra cosa Porque esa otra cosa Nos va también a transformar Si ellos son diferentes Nosotros Tenemos la posibilidad De mirar de otro modo De pensar De cambiar De criticarles De otro modo Pero si son los mismos Van a ser de nosotros La copia de nosotros De ayer Imagínate Horrible Así que sí Que hay que ir a votar A ver A ver lo que sale No tenemos muchas esperanzas Parece Norma Yo sí tengo Otro tipo de loco De locura Pero es otro No es el mismo Porque siempre el mismo Siempre el mismo ¿No? Es otro Claro, claro Es otro loco Hacer otras locuras A divertirnos un poco Porque la verdad Porque la verdad Es un aburrimiento total Todo esto ¿No? Después hay cosas Ocultas Que ocultan Hay cosas que La van de puros ¿No? De sensatos De honestos Y después Sotoboche Ahí en secreto Empresas Que no pagan El IBI Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Dónde queda Ese otro submundo Que está ¿No? Como una falsedad No se puede ¿No? Darle al pueblo Una cosa tan falsa Bueno Ya cayó Roma Mira ¿No? Por esas causas Sí, sí, sí Bueno Acá Esto Es un imperio Muy pequeño Porque ¿No? Somos todos Laburantes Trabajadores La mayoría ¿No? No somos Todos ricos Ricos son Minúsculos La proporción De ricos Es mucho menor Que la proporción Sí, sí, sí Bueno Que Bueno Sí Por la cantidad De seres humanos Sí Pero la cantidad De dinero Juntando El dinero Que ellos tienen Nosotros Nos compran Nos compran Nos compran Con la televisión Nos compran Y renunciamos ¿No? Que había el texto De Menaza ¿Te acuerdas? Creo que es en el profesional Que está buenísimo ¿No? Como dice Te hablo de tu libertad Y el otro dice No, mañana Mañana Y entonces Y claro Como No puede Convencer a nadie Que hay que luchar Para la libertad Pues termina Él también Abandonando Su deseo De conquistar La libertad Entonces Más allá De que la consigamos O no Hay que luchar Para la libertad Hay que vencer Esta bulia O esta depresión Que está sufriendo El pueblo Y tienen que salir A votar Tienen que salir A la calle A votar No Hacer ninguna revolución A votar Eso es la revolución ¿No? Todos Todos a votar A ver A ver Bueno La semana que viene Seguimos Ok Ok Muy bien Muchas gracias Norma Hasta el próximo día Chao Chao Hasta la próxima Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940